En el ecoparque Monteselva, podemos acampar en medio de los árboles, compartir un tradicional fogón con la comunidad indígena amazónica del lugar y hasta disfrutar de la piscina en forma de orquídea. Cada vista es una postal, se puede descansar, relajarse en el espaya mánico o también aventurarse a los senderos por el aire, el canopy y las diversas opciones recreativas que se ofrecen. El ecoparque está pensado para que grandes y chicos disfruten plenamente de sus días en Monteselva y este objetivo lo logra con creces.